Yo agradezco que vivo un cielo entero sobre mi Mi sueño late en mi cuerpo En mis huesos un fuego yo lo guardo cerca a mi El tiempo puede volar Yo agradezco que vivo un cielo entero sobre mi Mi sueño late en mi cuerpo En mis huesos un fuego yo lo guardo cerca a mi El tiempo puede volar, puede volar